King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Suck Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y bebo ron, la blanquita y la morena Y bebo ron, la gordita Karen tierna Y bebo ron, la flaquita Karen Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime so De Ryan Castro, King Castro El cantante del ghetto Que chimba so De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capitan Music Bum, 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 bum So that lil' bitch stop trippin' We gon' get the badge Chanel on my badge She like livin' fast She wanna fall with me Cause we gettin' cash I hear that bitch rocked Did that a night pass I did not learn shit In that motherfuckin' class Disgatch I put that bitch like a badge Rats I'm tryin' to get all the cash Sorry she wanna move fast That lil' bitch stop trippin' We gon' get the badge Chanel on my badge She like livin' fast She wanna fall with me Cause we gettin' cash I hear that bitch I hear that bitch I hear that bitch